¡Suéltame, soblad! Veréis, en este mundo eres lo que eres Y se puede ser dos cosas O eres alguien O no eres nadie Mentira, mentira 18-0-10 No, Ajax Dos catorce Con una producción de DJ Glass Andando por el barrio Echote menos en un guarro Coger un catarro Jugando al fútbol en el barro El mirlo blanco que nunca se ve Que vuela, os deja boca abierta Si se marcha otra vez Tengo un dolor latente Pesado como el elefante Oscuro y beligerante Tan duro como el diamante Y más como magma ardiente Frustraciones inducidas Un coche, una casa, una familia Trabaja Hipoteca, tu vida Hace su plan La cabeza de Saddam La torre gemela Eran los cuernos de Saddam Mano de rimas, pan Tacham, tacham Vienen Juanita y chan, chan Bella la poesía Del chico sin estudio Noche de plenilunio Coge un folio Cuando se plantea suicidio Escribe con la luz De la esfera blanca Sentado en la tierra Madre natural Le abraza Por la noche En su cuarto se cuela Apagando las velas Una brisa que cruzara el fe Y zanando por la calle Sola y niebla Ando a ciega sin saber lo que me espera Estalla la tormenta Un radio me ilumina No sé qué representa Pero Zeus no es que arrima Cuando llama a tu puerta Tambores de guerra No se sabe si el que regresa Volverá de una pieza Habrá que hacer un puzzle Antes que el foso en la tierra Echa de menos la taberna Las cervezas, los colegas Las cosas pequeñas Que te enseñan De la vida a la deriva Mira Hay personas invisibles De las que no se habla No se escribe Dejan manchas de carmín En el suelo como Drácula Color de los labios De una zorra de farándula Tose sangre Y en el pecho Tiene pústulas Nadie merece la condena De ganar su cena Siendo esclava de una cama Y de una barba ¿Qué pasa con el karma? Algunos eyaculan en la vieja Y no pagan Y le pegan Y le vejan ¡Qué pena! Nunca encontró pareja Y ahora ya no la desean A veces sueña Que la besan Echo de menos Patinar con Urqui Con Manuelillo Soltean Burki O Grindando Bordillo Feliz Puerta Éramos tan chiquitillos Feliz Puerta Era todo tan sencillo Seamos mala gente Y pesado como el elefante Corrupto pero elegante Tan duro como el diamante Verdaderos delincuentes Echo de menos Cuando el rap sonaba en cinta Echo de menos Sentir lo que sentía Hay olores que recuerdan Etapas de la vida Hay imágenes Que jamás se olvida Esa es la vida Tengo un descanso Que jamás se olvida Tengo un descanso Que jamás se olvida